Dos sujetos, Yuli Rivera, nuestra compañera, nos cuenta los detalles. Adelante. Así es, compañeras, la víctima se encuentra dentro de este vehículo negro. Esta persona ya ha sido identificada y es Eduardo Vivas Navarro. Según lo que han indicado los testigos, que son vecinos de esta zona, el hecho ocurrió en la calle 23, en la residencial Las Américas, en el distrito de Ate. El vehículo estaba detenido cuando llegaron, al parecer, tres sicarios en motocicletas y dispararon contra la víctima aproximadamente cinco veces. Esta persona, la víctima, no estaba sola. Se encontraba en compañía de una ciudadana venezolana, quien sería su pareja. Ella ha sido identificada como Génesis Gómez Narsal. Hay varias versiones luego de este crimen. Una de las versiones que se está manejando es que la pareja de la víctima, luego de este incidente, escapó de la zona, llevándose todas las pertenencias de la víctima. Y, según lo que han indicado algunos testigos, son los mismos vecinos quienes atraparon a esta mujer. Sin embargo, hay otros vecinos que están comentando que la mujer, la ciudadana venezolana, fue quien solicitó ayuda para atender a la víctima, quien tenía cinco impactos de bala. Ya la policía está manejando estas dos versiones. De hecho, en estos momentos, la ciudadana venezolana se encuentra con los agentes policiales rindiendo su manifestación. Ya varios agentes se han acercado a ella para que dé detalles de lo que ha ocurrido exactamente en este lugar. Como ustedes observan, estamos en la calle 23 y hay varias cámaras de seguridad. Una de ellas es del distrito y la policía va a tener que solicitar esas imágenes a la municipalidad para determinar responsabilidades. El vehículo, como ustedes ven, tiene varios impactos de bala, sobre todo en el parabrisas. Lo que nos han indicado hasta el momento es que la víctima sería un dirigente de construcción civil. ¿Por qué se detuvo en esta zona? También es materia de investigación, pero una de las hipótesis que se está manejando es que, al parecer, su pareja le pidió que se detenga por unos segundos y fue en ese instante que llegaron estos sicarios en motocicleta y dispararon aproximadamente cinco veces. Por ello, la información y la manifestación que esta mujer está dando en estos momentos ante los agentes policiales es primordial y, sobre todo, esta información se va a corroborar con las imágenes de las cámaras de seguridad. Hasta el momento tenemos entendido que la policía va a recoger todas estas evidencias. Están ya solicitando precisamente estas imágenes de cámaras de seguridad. No han llegado familiares de la víctima. Vamos a repetir el nombre de esta persona. Es Eduardo Vivas Navarro. Sería dirigente de construcción civil. Todos los casquillos de bala ya la policía ya recogieron. Lo que están haciendo en estos momentos son otras diligencias dentro del vehículo. Asimismo, también tenemos entendido que la policía está en busca de los celulares de la víctima que al parecer hasta el momento están desaparecidos. Ya seguramente más adelante la policía con las imágenes de las cámaras de seguridad va a avanzar con esta investigación. Un asesinato, al parecer ajuste de cuentas o por encargo. Y la policía ya va a determinar con la manifestación de la ciudadana venezolana y con las imágenes de las cámaras de seguridad. Con este informe, Claudia Pemela, regresamos a Estudios. Estudios.